Las sanciones internacionales a personas cercanas al gobierno han producido mayor sed de recuperación de activos, dijo el analista político Roger Guevara Mena al referirse a la nacionalización de DNP. Si creo que las sanciones de Estados Unidos en aplicación de sus leyes federales provocan una angustia generalizada en el equipo de poder y está creando un cuestionamiento serio hacia la conducción del gobierno. Es claro que esto es una acción tardía, es una acción que debió haber sido comenzada hace varios años, donde no hubo un partido capaz de detener los desmanes de un gobernante y por supuesto hoy afronta no solamente la desarticulación, de sus empresas, con una acción como esta en la cual su holding o sociedad madre se ve afectada y con ellos todas las sociedades que dependen de ella. Por lo tanto esto crea un impacto económico en sus recursos y crea además una mayor sed de dinero y de recuperación, que es lo que ha producido justamente la venta del inventario de todas las empresas o en particular de la distribuidora de petróleo hacia el Estado que ya esta vez vuelve a comprar no solamente Bancorp a un precio escandaloso que no lo vale y puesto que no tiene ni siquiera activos considerables, sino esta vez el inventario del petróleo existente en Nicaragua y el embargo a sabiendas que tenemos solamente 45 días de reserva y esto al vencerse no va a haber quien nos compre si no hay un pronto arreglo con alguno de los países productores y los países productores lo van a considerar a la luz de las amenazas que sería la aplicación hacia ellos de las leyes federales en Estados Unidos. El analista político también se refirió a posibles sanciones de la Unión Europea para Nicaragua. Y tendrán que someterse al consenso de los 28 países que ya van a tener una legislación exclusiva para estos casos y que se aplicará a pesar de que existan algunos que hayan facilitado sus servicios financieros y bancarios para permitir que el capital sandinista se instale en esos países y justamente es parte de lo que detiene y ha detenido hasta hoy las sanciones de Europa, que parece ser el 18 de este mes, tendrán una decisión al efecto. Para Noticias 12, Castalia Zapata.